hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de dimension del token ding el cual recibimos en forma de air drop muchos de nosotros pero si tú no has recibido el air drop no te preocupes porque este vídeo no solamente está pensado para aquellos de nosotros que lo hemos recibido sino para aquellos que aún a pesar de no haberlo recibido o de haber recibido muy poquita cantidad de air drop queráis sacarle un rendimiento queráis stackearlo para poder participar en futuros serdos así que vamos con la intro y ahora lo vemos todo bien vamos a empezar por el air drop en sí que es dimension no nos vamos a extender demasiado simplemente un concepto una idea muy fácil de recordar dimension viene a ser una especie de wordpress pero para el mundo de la blogs y nos da la posibilidad de que nosotros como desarrolladores tengamos la oportunidad de desarrollar aplicaciones en forma de roll ups una forma muy muy sencilla esa sería la idea generalizada y en cuanto al air drop la verdad es que se ha comportado muy muy bien en este momento cotiza a 5,63 dólares no tiene una inflación que vaya a ser demasiado fuerte y en principio yo le veo un potencial muy parecido al de celestia que seguramente que sabéis que es un air drop el cual se ha comentado muchísimo y al cual se ha dado muchísimo bombo pues yo pienso que sinceramente dimension hub si hace las cosas bien puede llegar a igualar perfectamente a celestia lo primero que debemos hacer es agregar la red de dimension a nuestra wallet para ello tenemos que tirar de metamask o similar vamos a hacerlo metamask y como podéis ver yo ya la tengo agregada pero si vosotros todavía no la tenéis agregada simplemente os venís aquí a chainlist buscáis dimension y pulsáis sobre añadir a metamask de esta forma tan sencilla vais a poder tener la red ya disponible en mainnet en vuestra billetera a continuación tema del staking vale nos vamos a venir a esta página web de aquí y podemos stakear nuestros tokens simplemente nos conectamos con metamask nos venimos aquí a la sección del staking y como podéis ver yo ya tengo 50 tokens de stakeados estos serían los rewards que me ha generado y si nos venimos aquí a lo que son las métricas podemos ver el staking empezó en más de un 3000 por ciento y evidentemente pues a medida que la gente va a stakeando va bajando podemos ver la inflación etcétera etcétera y en cuanto a qué validador deberíamos elegir bien esto ya depende un poquito de cada persona yo recomiendo dos parámetros por un lado que tenga una comisión baja es decir que sea inferior a un 10% y un 5% estaría bastante bien y asimismo que tampoco tenga un poder de voto de los más altos de esa forma estamos contribuyendo a descentralizar la red en cuanto a cuál de ellos elegir si hay alguno mejor o peor bien yo he utilizado este de nación cripto que lo he visto por ahí sobre todo en twitter y que han estado apoyando la red desde el principio pero bueno hay otro por aquí que nos comentaba marc de secreto de fi que se llama validado el cual ya ha confirmado que va a dar un error por tanto este podría ser bastante interesante y después también tenemos el de un compañero youtuber que seguramente todos conoceréis que se llama la mejor estrategia y si buscamos por aquí por lm podemos ver cómo también está disponible el poder de voto que tiene por ahora es muy bajito así que es muy recomendable el delegar en él aparte de que la comisión que nos están cobrando es solamente del 5% como haríamos para delegar en su validador muy sencillo nos venimos aquí a stake y seleccionamos la cantidad que nosotros queremos stakear pulsamos aquí sobre stake y ahora tenemos que firmar esta transacción en nuestra billetera así pulsamos aquí sobre firmar y lo confirmamos va a tardar un poquito en llevarse a cabo la transacción ayer la verdad es que funcionaba bastante peor pero ahora pues simplemente es cuestión de esperar y no debería de haber errores mientras se va haciendo esto os quiero comentar otro detalle por aquí sé que en este momento incluso en el momento de grabar el vídeo puede ser que cuando lo saque esto ya haya pasado pero que hay multitudes change que ahora mismo no permiten sobre todo sacar nuestros fondos vale esto tener bastante cuidado con él porque si nosotros nos enviamos aquí una liquidez o utilizamos una liquidez para comprar el token DIN y después no vamos a poder retirarlo pues al final va a ser un problema entonces pues aquí tenéis un montón de exchange en los cuales está listado prácticamente en todos los principales exchange y si queréis utilizar cualquiera de ellos y asimismo ayudar al canal os recomiendo que verifique primero si los retiros están habilitados y después también que tengáis en cuenta algo muy importante si los retiros son compatibles con EVM cuando los retiros son compatibles con EVM nosotros vamos a ver direcciones de retiro compatibles con esto que estáis viendo aquí 0x es decir se empiezan por 0x en principio es que son compatibles con lo que os estoy comentando pero si llevan alguna dirección tipo cosmos o algo así por el estilo entonces no son compatibles con EVM esto tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de los retiros yo creo y entiendo que la mayor parte de los exchange centralizados seguramente han utilizado direcciones EVM direcciones compatibles con meta más pero puede ser que haya alguno o haya alguna opción mediante la cual lo podamos enviar directamente a cosmos vale entonces pues simplemente tener esto en cuenta me gustaría enseñaros algún tipo de retiro pero como podéis ver ahora mismo pues están deshabilitados por otro lado también debéis tener en cuenta un detalle es decir nuestros fondos van a estar bloqueados ahí durante 21 días es decir si yo ahora quiero hacer un stake de estos fondos me vengo por ejemplo aquí a este validador y pulso sobre un stake voy a tener que esperar 21 días como sería simplemente selecciono la cantidad que yo quiero desestaquear y pulso sobre un stake y si asimismo nosotros nos hemos equivocado de validador y queremos cambiar por el motivo que sea porque alguno va a dar un erdo o lo que sea es tan sencillo como venir por ejemplo aquí a restate y seleccionamos un validador por ejemplo ese que nos comentaba marc de validado lo buscamos aquí sería este lo seleccionamos y ahora tenemos que introducir la cantidad a la cual nosotros queremos hacer restate por ejemplo enviamos aquí 20 din simplemente volvemos a probar esta transacción en nuestra billetera y ya estaría en cuanto a cantidades que yo dejaría para poder participar en erdos bien yo no dejaría menos de 50 dim y entiendo que entre 50 y 100 din pues sería una cantidad bastante respetable para poder calificar en erdos es bastante probable que nos vayan a dar algún erdo por hacer staking de estas criptomonedas din pero no obstante pues no hay nada confirmado así que teniendo en cuenta que esto va a ser una especie de hub mediante el cual o encima del cual van a poder desarrollar otros proyectos pues seguramente esos proyectos por el apoyo o por lo que sea para darse publicidad o lo que sea van a repartir un erdo entre aquellos que estemos haciendo staking con el token din pero bueno esto es una simple suposición esa sería una forma de sacar de rendimiento y la otra la podemos ver en cosmos vale pues ya ha terminado de hacerse el staking y ahora podemos ver por ejemplo las roll apps en este momento pues no hay todavía ninguna desarrollada pero sí que podemos venir por ejemplo aquí a la testnet y ver más o menos cómo quedaría en principio pues tiene un aspecto en el cual pues están todas las aplicaciones ahí disponibles y nosotros podemos ver el tipo que sería el tvl que tiene cuánto ha variado en las últimas semanas etcétera etcétera vale y asimismo también podemos ver cómo la disponibilidad de datos sería o bien abel o sería celestia y concretamente estos de abel pues rumorea o está prácticamente confirmado que van a dar un erdo simplemente por hacer staking de dimension pero como os digo no tiene por qué ser ni mucho menos el único proyecto vamos a dejar esto un poquito de lado y ahora vamos a ver cómo sacarle rendimiento cómo enviar nuestros tokens a cosmos concretamente vamos a explicar cómo farmear dentro de osmosis para ello lo primero que tenemos que hacer es enviarnos los tokens y hay mucha gente que dice bueno yo simplemente restauro mi billetera de meta más dentro de kepler si lo puedes hacer perfectamente no hay ningún tipo de problema pero no tienes ninguna necesidad de hacer eso yo a explicar cómo hacerlo nos venimos aquí a kepler nos vamos aquí a la parte de la izquierda y vamos a seleccionar manas change visibility automáticamente se nos va a abrir una pestaña y aquí tenemos que seleccionar dimension vale tenemos que habilitar esto de aquí y pulsamos sobre save no habilitamos la test net que no la necesitamos ya y de esa forma ya va a estar agregada tanto la dirección de cosmos como la dirección evm ahora si nosotros queremos hacernos un envío desde la billetera de meta más es tan sencillo como pulsar aquí sobre deposit y vamos a buscar dimension como podéis ver ya aparece aquí la dirección así que la copio me vengo aquí a meta más y voy a hacerme un envío la pego aquí y voy a enviarme por ejemplo 100 dim pulso sobre siguiente y hago el envío como cualquier otro lo que nos van a estar cobrando de comisión es muy poco apenas 5 céntimos de dólar ahora pulso sobre confirmar y apruebo esta transacción pero a que termine suele tardar un ratillo por lo menos por ahora y simplemente pues es cuestión de tener un poquito de paciencia antes de continuar con el vídeo simplemente pues haceros un inciso y es que hay ahora mismo una campaña un erdo en curso por parte de billet vais a tener el enlace en la descripción diría este candy bomb de aquí y simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el primero registrarnos si no tenemos cuenta y después hacer las tareas que nos están encomendando aquí la primera de ellas sería registrarnos de esta forma pues ya estaríamos registrados y a continuación tenemos que hacer estas acciones sería hacer trading spot es tampoco tiene mucha ciencia ni tampoco riesgos tenemos que hacer algún tipo de depósito y asimismo pues también podemos invitar a otras personas que sepáis también que tenemos de plazo es decir esto ha empezado el 7 del 2 de 2024 y va a finalizar el 14 el 2 de 2024 a las 14 horas utc listo ya me aparece como enviado y ahora vamos a comprobar si efectivamente se han acreditado en kepler así que voy a abrir la billetera de kepler y como podéis ver efectivamente ya me los ha reconocido voy a cerrar esto de aquí y me aparecen estos dimension pero ahora seguramente muchos de vosotros preguntaréis vale perfecto pero como yo envío eso ahora a cosmos porque esto sigue estando en una billetera evm muy sencillo vale es muy muy sencillo pero en este paso pues la verdad que mucha gente falla bastante aquí voy a seleccionar osmosis y selecciono la cantidad pulso sobre next y aprueba la transacción así de fácil ya me dice que esta transacción y bc está en progreso y solamente queda esperar bien como podéis ver ya se acaba de acreditar tarda un ratillo no os pongáis nerviosos y ya podemos utilizarlos que vamos a hacer con ello pues cada uno lo que quiera vale simplemente yo estoy dando opciones cada uno después ya que tomen sus decisiones ni doy consejos de inversión ni digo lo que tienes que hacer nada por el estilo y simplemente enseño el tutorial de cómo hacer las cosas ya después soy vosotros los que debéis decidir esto para los venimos aquí a las pools y aquí nos podemos encontrar con que hay diferentes pools en las cuales podemos sacar rendimiento a dimension ahora mismo la que mejor apr no estaría pagando sería esta de dean contra usdc que estaría pagando un 68% y nosotros esto asimismo lo podemos mejorar sobre todo si acotamos bastante el rango bien os voy a explicar cuál va a ser mi estrategia por abajo lo que hacer es establecer un rango pues es bastante pegado al precio actual para tener que intercambiar la menor cantidad es decir para tener que vender la menor cantidad de de imposible así lo que hago es poner hacia arriba un rango bastante alto y de esta forma pues el usdc que necesito es muy poco y estaría conservando mis ding y al mismo tiempo estaría generando una recompensa entonces me voy aquí y hago más o menos los intercambios a mano por ejemplo vamos a seleccionar unos 10 ding que los voy a convertir a usdc pulso aquí sobre swap apruebo este swap ya se ejecuta la transacción me vengo aquí de nuevo a la pool voy a seleccionar 5 por abajo y 858 por arriba selecciona aquí el máximo pulso sobre añadir liquidez y ahora selecciono aprue esto a veces puede ser que os dé algún fallo incluso que tengáis que recargar la interfaz vale no funciona muy allá sobre todo cuando se trata de cripto monedas bastante nuevas o que son muy volátiles así que tener un poquito de paciencia pero bueno en este caso sí que ha funcionado y ya tenemos aquí nuestra posición montada bien aquí podemos ver los reguas que vamos generando que nos van a aparecer aquí y podemos recolectar los pulsando sobre colet reguas nos van a aparecer tanto reguas ending como en usdc y con respecto a aquellos de vosotros que sois muy nuevos y que no sabéis muy bien cómo funciona el tema de liquidez concentrada y baja de 5 dólares se va a convertir todo en ding y si sube de 858 se va a convertir todo en usdc así que nada más hasta aquí este tutorial que espero que os haya servido si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unirse al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos